Hola otra vez chicos, aquí el tío Spider esta vez con una buena casa de coches, porque por fin tenemos el día de hoy algo más decente, algo interesante, algo que vale la pena. Y me refiero a la casa de coches del Apollo N, aquí la tenemos. Bueno, el día de hoy tenemos dos casas de coches libres, es la del Apollo N junto con la del Ford Shelby GT350R. ¿Qué más decir de el Shelby que es un buen auto? No está en el meta de clase B directamente, perdón, de clase D directamente. Digo, lo tenemos aquí pues a media tabla casi ya, casi ya a media tabla. Pero bueno, no está de más decir que es un buen auto y que sí que vale la pena el 350R. Si ya tienes el Apollo N y por alguna razón no tienes el Shelby pues a full, valdría la pena que fueras por el Shelby. Pero lo importante del día de hoy y lo que les quiero decir es que si se trata de escoger entre el Ford Shelby y el Apollo N, sin duda alguna tienen que ir por el Apollo N. El Apollo N es la opción, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque el Apollo N es un muy buen auto, como lo pueden ver aquí en mi garaje, en el, bueno, en el tope de clase B. Bueno, casi en el tope. Pues digamos que en la parte media alta de la tabla, es lo que yo llamaría la parte media alta. Digo, no llega a ser directamente uno de los reyes de clase B, pero por muy poco. Si han visto mi video del top 3 de los mejores autos por clase, el Apollo N se queda pues ahí bastante, bastante bien con el tercer lugar del podio. ¿Por qué? Porque es un auto que tiene una velocidad máxima muy, muy alta. 372, al menos así, sin épicas. 80, aceleración, 58, 59. Bueno, es un auto bastante, bastante bueno, más que decente. Y bueno, les presento aquí sus números finales. Ya le falta poquito, en realidad a mí creo que me faltan unas cuantas piezas, unas 3 o 4, a lo mucho. Como pueden ver, ya prácticamente lo tengo a full. Y la cuestión con el Apollo N es que, aún sin piezas épicas, teniéndolo a máximas estrellas, ya es muy bueno, ¿eh? Muy, pero que muy, muy bueno. El manejo, pues es como que a la mitad, no destaca especialmente nada. El nitro, sí que es muy, muy decente. 60 y es bastante decente. Aceleración, está pasable. 80 es, está bastante bien. Y la velocidad máxima, 372. Eso es lo que más destaca del Apollo N. Junto con el Lotus Ibaia y, bueno, próximamente, el McLaren F1 LM. Comparten la velocidad tope más alta de los clase B. El McLaren todavía nos queda ver cuáles eran sus números finales, así que todavía no sabemos del todo. Pero de Lotus Ibaia sí que conocemos los números finales. Se los pongo aquí también, para que vean que la velocidad máxima no se queda nada corta, ¿eh? Para nada. Además, por sí mismo, pues bueno, no es un auto feo. Yo lo tengo a máximo desde hace mucho. De hecho, uno de mis primeros videos en el canal es un directo donde abríamos sobres del Apollo N. Que, de hecho, fue la primera vez que salió. Y le tengo cierto cariño al Apollo N, porque me recuerda cuando empecé con el canal. Entonces, es un buen auto. La verdad es que, por sí mismo, se sostiene. Y, bueno, sí amerita el gasto, pero en este caso no hay que gastar nada. Solamente tiempo. Y la verdad es que requiere de mucha paciencia y de mucha dedicación poder llegar a sacar estos sobres. Son 350 carreras. Y digamos que vas a necesitar al menos 200. Entonces, vas a tener que repetir esta carrera 200 veces para poder llegar a tener el Apollo N a máximas estrellas. Recordemos que son 5 estrellas. Pues te van a hacer falta al menos unas 200 carreras. Tal vez más si no tienes el coche. Si tú no tienes, no sé, más que 5 planos o algo así, te va a hacer falta más carreras que eso. Pero créeme, vale la pena. Cada segundo, cada ticket, cada una de esas carreras, todo vale la pena. Porque el Apollo N es un gran, gran auto. Que si tú no tienes uno de los topes de clase B más allá, pues créeme, créeme, te va a servir de mucho. Así que, no lo dudes, amigo mío, amiga mía, ve por él. Sí o sí. Y ya sabes cómo jugarlo. Ya sabes que no tienes que estar ahí todos los días. Bueno, todo el día pegado. Simplemente cada hora y media. Usa tus tickets tanto como puedas. Y digo, son 5 minutos. Entonces, pues bueno. Y después, el día de hoy tenemos otro par de cosas interesantes que hablar. Ahora tenemos aquí el fin de semana legendario del Zenbo TS1 GT Anniversary. Bueno, el Zenbo es un auto que están dando actualmente como recompensa del multiplayer. Y bueno, aquí tenemos que si tú lo tienes, puedes llegar a obtener desde 10 fichas hasta 75, 100 fichas. No es que sea la gran cosa, la verdad. Solo el 3% va a obtener una pieza. Esto es como un poquito para aliens, quizá. Pero bueno, el punto es que si tienes el auto, pues no dudes en competir. Yo, en mi caso, me faltan creo que 9, 10 planos para llegar a desbloquear el Zenbo. Lo tenemos por aquí. Sí, me faltan 7 planos, ¿no? Es muy poquito. Pero, pues bueno, la verdad es que no pienso gastar en sus sobres. Porque también, junto con el fin de semana legendario, tenemos aquí los sobres del Zenbo TS1 GT Anniversary que cuestan 900. Y ese es el siguiente consejo que les quería dar el día de hoy. No compren los sobres del Zenbo. Espérense un ratito y créanme, van a poder desbloquear el Zenbo solamente con las recompensas del multiplayer y ya con eso. Porque sus sobres están muy caros y el auto por sí mismo creo que no sustenta el gasto. Digo, no es feo, pero tampoco tiene el mejor performance del mundo. Si lo has podido jugar a máximo en, bueno, en las pruebas que ha habido o si tú lo tienes. Bueno, entonces sabes que no es tan tan bueno, ¿no? Y también si lo tienes, sabes que es como, es algo así como un Fenir. Pero por ahí se va, ¿no? Es como que uno sea mejor que el otro, creo yo. Pero aún así, pues ninguno destaca así como que mucho sobre alguna característica o sobre los demás autos. Entonces, creo que no vale la pena que compres los sobres y menos porque cuestan 900. Digo, todavía para el Koenigsegg Jesko sí que vale la pena comprar esos sobres. Porque, bueno, es el Jesko, es el rey del juego y aunque valga 900 vale cada ficha. Entonces, pues bueno, ¿no? Es diferente, el Jesko por ejemplo sí lo vale y el Zenbo no lo vale. Luego, algo más que les quería destacar es que los sobres ahora parece que cuestan 70 fichas y no 75. Aquí tenemos el sobre del Apolo N que en este caso, como les estaba diciendo, pues cuesta solamente 70 fichas. Solamente 70 por cada uno de los paquetes. Y además ya no te requieren comprar 10 para obtener un plano garantizado, te requieren comprar 5. Y te garantiza 3 planos del Apolo N, al menos que de hecho es una ganga. Prácticamente que te están dando por la misma cantidad de fichas el doble de planos asegurados. Entonces, ahora si gastas 700 fichas, tienes 6 planos asegurados. 6, a menos que te den uno. No, son 6. Entonces, el punto es que en este caso sí que saldría rentable comprar los sobres. Pero no lo hagas porque tienes ahí la casa de coches. Entonces, si puedes gastar menos de 0 fichas, pues entonces hazlo. A lo que me refiero es a que si puedes hacerte del auto a máximas estrellas solamente jugando, en lugar de gastar en sus sobres, pues vale muchísimo más que gastes tu tiempo en la casa de coches y no que gastes tus fichas. Digo, como pueden ver, yo ahorita estoy ahorrando. Así que en este momento no voy a comprar absolutamente ningún paquete para nada. A menos que sea una oferta muy muy buena o algo muy muy bueno. Pero, pues yo estoy guardando precisamente para poder llegar a sacar lo que vendría siendo el señor McLaren F1 LM. Así que, bueno, yo me abstengo de comprar cualquier sobre. Pero, en caso de que quieras hacerlo, el Apolo N, pues bueno, que sepas que sí vale la pena gastar en el sobre. Pero ya que está en la casa de coches, mejor no lo hagas. Evítalo. Entonces, pues no. Bueno, lo que importa es que esas son las novedades del día de hoy. Además de que tenemos una temporada, pues bueno, aquí de Multiplayer 2.0 del Lamborghini Sian FKP37. Una prueba del auto al máximo. Ya lo estuve conduciendo un poco y la verdad es que, aún para tener ese manejo de 92, yo lo veo un poquito, pues un poquito flojo, eh. La verdad, yo lo veo bastante, bastante flojito, por así decirlo. Porque no siento el manejo tan, tan suave. En mi caso, pues estoy jugando con una sensibilidad de 40%, un poquito más, más bajo de lo que la tenía. Y aún así siento que el Corvette se siente un poco más suave que se supone que tiene más o menos el mismo manejo. Entonces, pues no sé, ahí, ¿no? A lo mejor es por la aceleración que se siente menos, menos suave que el Corvette. No lo sé. Pero me gusta, me gusta su sensación. Creo que, pues, el Nitro es bastante decente y llegas a poder tener 380 de velocidad máxima con Nitro. Que si sabes gestionar, lo puedes tener casi toda la carrera. Entonces, es un buen auto, sí. No te permite ninguna personalización adicional. Tenemos aquí el vinilo para los alienígenas y los millonarios que tengan, pues, la oportunidad de ganarlo en su evento. Todavía no sale, pero, pues bueno, no tenemos ningún otro color adicional. Simplemente es este verde militar y ya está. Y bueno, como ves, no sé, aquí tengo una duda. Creo que vi algún jugador o dos que tenían el combustible ilimitado. Yo no sé por qué, pero, pues, ahorita estoy así como que tres usos y repostaje. Tres usos y repostaje. Entonces, me tocaría ver anuncios. Pero bueno, que sepas que valdría la pena competir aquí. Sí, sí que valdría la pena. Simplemente para probarlo, para que le des, pues, una calada. Pero está difícil conseguir el Sian. Entonces, tampoco te emociones tanto, ¿no? Por haberlo conducido aquí. Como sea, eso es todo lo que hay el día de hoy. No hay evento del Sian. Seguramente será para la otra semana. Prácticamente es seguro que para la otra semana tenemos el evento del Lamborghini Sian. Ya sea el viernes o, no sé, no creo que el lunes, pero lo más seguro es que sea el viernes. Cuando termine esta serie multijugador y el evento, bueno, la serie multijugador también del Lamborghini Sian. Seguramente cuando acabe, empezará el evento del Lamborghini Sian. Y el Lamborghini Sian terminará junto con el pase de leyenda. A mi consideración, el evento será, pues, más o menos de unos 20 y tantos días. De unos 28, 30 días, no sé, un poquito menos. Será más o menos como el del veneno, creo yo. Corto, pero que te va a pedir autos dorados, entonces, pues, está difícil, ¿no? Pero bueno, lo que sea, ya lo veremos. Mientras, esas son las novedades del día de hoy, amigos míos. No hay más nada, solamente quería aconsejarles que tienen que ir por el Apollo N, sí o sí. Y, pues, cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, eso es todo por ahora. Entonces, nos estamos viendo en el siguiente video. Estoy preparando una guía para novatos, pero he tenido un poco de problemas para grabar en Windows. La verdad es que me causa problemas con el programa de grabación. No sé por qué, específicamente Asphalt 9 me está causando ciertos problemas. Pero bueno, el punto es que los veo entonces en el siguiente video. Y, pues, antes que nada, los dejo con el consejo del día. Y el consejo del día de hoy es que tengas cuidado con los experimentos que haces en casa. No quieres que terminen en tu cara. Eso tuvo connotaciones innecesariamente sexuales. Pero bueno, como sea, ahora sí los dejo entonces y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!